Y me dijo, pues no te envío contrato nada, te confío en la palabra y ya está, yo, no, no, no hace falta. Y resulta que después de días me ha hecho una oferta para volver a Azerbaiyán, vamos, el triple que cobraba. Bueno, necesitamos un nuevo capítulo de Quédate en casa, esta vez tenemos a un brasileño que es casi un pamplonica ya, un navarro, ¿qué tal Arasa? Hola, ¿qué tal Arasa? Muy bien. Bueno, casi no, ya soy un pamplonica, vamos, llevo 10 años aquí, entonces me considero, sí, un pamplonica. Ya, bueno, San Fermín para ti es fiesta tuya prácticamente. Sí, sí, para mí ya es algo tradicional, ya está ahí marcado en rojo la fecha y siempre intento disfrutar. ¿Qué tienes más marcado, carnaval de Brasil o los San Fermín? Fíjate, llevo tanto tiempo sin estar en carnavales en Brasil porque es febrero, ¿no? A principios de febrero ahí y nosotros siempre estamos en competición, en la liga, que tengo San Fermín, porque San Fermín es cuando estamos de vacaciones, así que tengo más pendiente de San Fermín que los carnavales. Tienes que buscar un contrato a lo Neymar o decir, mira, mi madre cumple justo el día de carnaval como hace Neymar. Lo que pasa es que esa gente va a sobrar el dinero, ¿no? Entonces puede ser lo que quiera. Podrían ceder un poco al hermano chico, por así decirlo. Ya, pero no he hecho en falta, ¿no? El carnaval de Brasil, no. No, no, no. Los San Fermín suenan como el carnaval, más o menos. La gente allí, madre mía. Sí, sí. Y bueno, ¿cómo estás llevando tu... esta cuarentena? Bueno, a principio, a principio bien. La primera, la segunda semana bastante bien, ¿no? Intentando adaptarse a lo que había, pero a partir de ahí ya el tema empezó a complicar, porque estamos ahí en una incógnita, ¿no? Que no sabemos hasta cuándo vamos a crear esta situación complicada. Entonces eso ya empieza a agobiarte un poco. Entonces, es verdad que estoy... Las últimas semanas estoy llevando fatal, fatal. Pero bueno, es lo que hay. Hay que tener responsabilidad, ¿no? Por encima de todo. Y pensar en la gente que está pasando mal, ¿no? Que está en los hospitales, que está en la UFI. Hay gente que ha perdido personas, ¿no? Muy queridas. Entonces, cuando piensas en esas cosas, pues entonces te quedas más tranquilo. Y dices, mira, tengo que respetar lo que está pasando también, ¿sabes? Es una forma de agobio, se te acaba diciendo, ostras, hay gente que está peor. Hay gente cercana a mí, no ha pasado nada, no conozco a nadie así que ha tenido el coronavirus o ha pasado por situaciones así. Entonces, pero hay que pensar en esta gente también, ¿sabes? Cuando está un poco agobiado, pues mira, hay gente que está pasando peor que yo, ¿sabes? Entonces, da una relajada. Sí, que he visto por ahí, bueno, que dentro de lo que estás hablando, que le hablabas a la tele y la tele te contesta porque entonces ya... Sí, hay momentos, semana pasada, por ejemplo, estaba en mi casa y fode. Estaba agobiado y tal y el hotel diario, ¿no? Siempre empieza con buenos días y tal y dijo buenos días, yo buenos días, ¿qué tal? Y claro, ya está en una fase ya de locura, ¿no? Pero bueno, escucharía la pariente y dirá, pero Alexander, ¿qué haces? Ya, ya, sí, sí, pero bueno, sobre todo hay que tener ocasión. Me dijo buenos días, pues nada, buenos días, ¿qué tal estás? Sí, te diría, asómete a la ventana que te dé un poco el aire porque está muy chavo. Sí, sí, te está pasando la factura, vete, anda, anda. ¿Y cómo es un día a día de arasa en casa? Joder, es que, pues, despierto, por ejemplo, hoy. Hoy ha sido un día, ¿no? He despertado a las 10 más o menos, a las 11 teníamos entrenamiento de todo el equipo, ¿no? A través de un vídeo que hacemos con preparador físico, con dos jugadores. Lo del Zoom, esto, ¿no? Eso es, sí, 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 estamos ahí todos haciendo ejercicios. Hacemos eso lunes, miércoles y viernes. Los demás días tenemos libre. Luego, preparé la comida y eché una siesta a gusto. Ahí, sí, empecé un curso hace lunes, un curso de monitoreo de fútbol sala, entonces esto también me entretene mucho, ¿sabes? Y luego con películas, con series, con esas cosas. No hay muchas más cosas, ¿sabes? Entre estudiar, entrenar, echar la siesta, pues... La currícula a la novia, pues ya está. Oye, pues lo de monitoreo, ahora que igual puedes tener menos tiempo cuando estás jugando, entre entrenamientos, viajes, para arriba y para abajo, bueno, oye, eso dentro de la cuarentena te ha venido bien en ese aspecto nada más. Sí, 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 ha venido, para nosotros ha venido muy, muy bien, ¿sabes? Porque estamos aquí sin hacer nada y tal, y han sacado ahora este curso online, que puede ser desde casa, y bastante bien. Y a veces, con todo lo malo que está pasando, podemos sacar algo bueno de eso, que es formarnos y empezar luego una carrera de entrenador o lo que sea. O sea, bueno, mira, era una de las preguntas que te iba a hacer. O sea, que igual tenemos a Arasa Entrenador. Pues mira, nunca me había planteado, claro. Pero ahora que voy cumpliendo años y tal, pues sí que pienso, pero no categoría, ¿sabes? Es principal. Me gusta más enseñar a los chavalitos, ¿sabes? De 15, 16 años, como muchos, ¿sabes? Hasta ahí. No puedo con gente más mayor, ¿sabes? Porque nosotros somos muy cabrones, los jugadores, ¿sabes? Claro. En nuestra cabeza, pues, sabemos todo, no me puedes corregir, no me puedes decir nada, porque yo soy el puto amo, ¿sabes? Entonces, muchas veces, no sé, yo me miro a mí mismo y digo, hostia, yo no sé cómo el mano aguanta Arasa, porque Arasa es muy pesado, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que quiero decir? Y yo no tengo esta paciencia, entonces, a mí me gustaría más entrenar a los chavalitos para enseñar cosas, para, ¿sabes? Para, no sé, para ayudar en algo, en la base, ¿sabes? Claro, como a formarles y, hostia, darles tan fácil transmitir la forma de jugar, por así decirlo, o tips o pistas, por así decirlo, a gente que se está formando, que igual, pues eso, yo qué sé, imagínate entrenar a Severi, ¿qué le dices tú a Severi? Sí, sí, sí. Estás colocando más el fe, chaval. Ya, ya, ya. Yo tengo esa ilusión, porque muchas veces, si tú en la base, haces un trabajo muy bueno, se queda marcado en la vida de un deportista, ¿sabes? Como a mí, yo recuerdo muy bien los entrenadores que tuve en la base, porque hacía trabajo muy bien, entonces, yo quiero eso también, que pueda entrenar a un chaval que luego, ¿sabes? Que tenga éxito y diga, hostia, es que, cuando empecé, entré todo y tal, no sé, que eso me hace muchísimo ilusión. Bueno, oye, pues joder, esperemos verte, bueno, entre comillas, igual en los campeonatos estos, entre comunidades, ahí, oye, cuando Navarra, Murcia, ojalá, ojalá. Esperemos, esperemos que sí. Pues oye, ya que has hablado del futuro, vamos al pasado, ¿cómo llegarás al fútbol sala? Sobre todo en un país donde el fútbol once tira, tira. Sí, sí. En Brasil, claro, en Brasil se juega de todo, de fútbol, fútbol sala y tal. Al principio empecé, mezclaba, ¿no? Un poco de fútbol sala, a la vez jugaba, ¿no? Fútbol sala y fútbol. Y estuve en equipo de Brasil, que está ahora en segunda división de la Liga Brasileña de Fútbol, Curitiba. Estuve ahí como siete, seis meses. Pero claro, salí de casa muy pronto, salí de casa con 15 años, tío. Entonces, eso me ha costado mucho, echaba de menos muchísimo a mis amigos y tal. Y he decidido luego, tomar una decisión equivocada, volver a mi casa. Y luego desde ahí, solo me he dedicado a fútbol sala, desde seis hasta hoy, solo a fútbol sala. Así que, que fútbol... Oye, y, o sea, salir con 15 años ya de casa, que ya sonó, con 15 años más o menos, está en la adolescencia. Y, hostia, ¿cómo te curte ese periodo fuera antes de volver a casa? O sea, ¿qué experiencia sacas de ahí para, requieras o no, eso te hace madurar más rápido? Sí, sí. Fue una fase muy complicada, porque, claro, tiene 15 años, empieza a salir, a conocer fiesta, tal, no sé qué, a chicas, ¿no? Y cuando tú estás en un equipo de fútbol, es más complicado, porque tienes reglas, tienes que despertar pronto, tienes que acostarte, ¿sabes? Es muy complicado. Y luego ves tus amigos saliendo de fiesta, para aquí, para allá, haciendo lo que, ¿sabes? Es muy complicado. Entonces, yo, como no tengo hermanos, siempre he convivido muchísimo con mis amigos, tengo muchísimos amigos, entonces eso acabó, vamos, teniendo un impacto muy duro. Entonces, por eso he tomado la decisión de volver a mi casa, y luego cuando estuve, he llegado a la casa, y dije, hostia, ¿qué he hecho, sabes? He perdido una gran oportunidad de jugar fútbol, algo que me gusta, pero gracias a Dios, luego he salido de fútbol, y he tenido la oportunidad de salir otra vez. Y tenía en la cabeza, mira, pasa lo que pasa, seguiré con eso, porque quiero vivir de fútbol o de fútbol sala. Vale, vale, oye, pues yo me alegro de que no te haya salido del fútbol. La verdad es que es genial que estés aquí en fútbol sala. Y es que, bueno, ahora mismo, bueno, hace poco has anunciado la retirada de, o sea, que te ibas de Sota. Hostia, no se recibe Sota sin ti, macho. O sea, se nos va a hacer muy raro verte con otra camiseta, aunque hubo un paréntesis ahí en Azerbaiyán, pero se nos va a hacer raro. No sé qué sensaciones tienes ahora, sabiendo que hay la posibilidad de no terminar la temporada, que igual se anula. Sí, sí, eso lo estoy dando vuelta todos los días, ¿sabes? Porque al final son diez temporadas, ¿no? En Sota. Y el cariño que tengo por este club, por la gente en general aquí, es enorme. Y la gente hacia mí, ¿sabes? La afición, el directivo, y Manu, todo el mundo. Y ahora, después que he hecho el anuncio que iba a salir, pensaba que iba a seguir jugando, pensaba que no iba a tener esas cosas. Y ahora hay la posibilidad que la temporada... Se acabe, claro. Se acabe. Claro, a mí me da cosa, porque quería despedirme con la gente ahí, ¿sabes? Para hacer un buen trabajo, como siempre lo he hecho, ¿no? Dando todo y tal. Y ahora hay esta posibilidad que se acabe, pues me pongo triste. Me pongo triste porque me gustaría despedir de la gente ahí en la pista, haciendo lo que más me gusta, dándole todo. Pero bueno, hay que esperar, a ver lo que va a pasar. Pero yo creo que será muy difícil que volvamos a jugar, y encima con público, ¿no? Claro. Pero si volvamos a jugar, yo creo que no habrá gente, ¿no? Ahí es donde iba yo, que en caso de que volváis a jugar, lo normal es que lo hagáis en público debido a que haya una posible recaída. Porque va a estar cualquier excusa aquí para que la posibilidad de ir a futbolsar la que va a ir hasta la gente que no sabe que existe futbolsar por salir. Me da mucha pena, me da mucha pena, pero bueno, es lo que hay, es lo que toca, pero bueno. Espero que solucione todo lo más rápido posible y que sea mejor para todos. Vale. Esperemos verte una última vez con el 2 a la espalda y la camiseta verde. Sí, sí, ojalá, ojalá. Mira que he pensado, me iba a poner yo la camiseta de Sota que tengo verde, pero se me fue la cabeza. Luego llegas a Sota y la primera temporada no, pero la segunda ya consigues es el subcampeonato. ¿Cómo vivís ese casi título con el equipo del pueblo? Tío, fue, he llegado en 2008, 2009, no la temporada. Y también era un momento de transición, ¿sabes? Porque salía mucha gente, salía Lucas Aida, salía Joel, salía Pablo. entonces ha llegado mucha gente nueva, Jesulito, Rafuzín, Roberto Martí, Arasa, Parrell, William, había mucha gente nueva, Cuco, entonces nosotros estamos, ¿no? Reestructurando, ¿no? El Sota. De hecho, no hemos, no hemos clasificado para la Copa esta temporada, fíjate, la, no, la segunda, porque la equipo estaba todavía a lo que, a lo que quería, ¿no? Porque no conocíamos el juego y tal, y luego hemos, hemos, nos hemos plantado en la final, para nosotros ha sido algo increíble, ¿no? Porque con los equipos que tenía esta época, Inter, Movistar, el Pozo, que estaba con el equipazo, el Barça, tenía un equipazo, Segovia, o sea, para nosotros ha sido increíble, increíble, de hecho, la gente recuerda más esta final, ¿no? Que hemos logrado allá, que la final de Guadalajara, de la Copa de Reyes, ¿sabes? Porque en la final de Guadalajara, ya teníamos ya el bloque, ¿no? La estructura, claro. Sí, y esta, ¿no? Esta, ha sido una sorpresa hasta para nosotros, ¿no? Porque competir con gente así, quitando de medio, la interview que tenía Schumacher, que es Luis Amado y compañía, y luego Segovia, de Matías, Toby, Nana Modrego, y esta gente que estaba así, ¿sabes? Es muy complicado hacer lo que hemos hecho, y nosotros hemos llegado a esta final, pero bueno, contra un gran esposo que no había, no había ninguna posibilidad. La verdad que fue una pena, porque, fue, si hubiese sido un título que valdría cuádruple, yo creo. Sí, 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 pero bueno, para nosotros ha sido una sorpresa llegar a esta final, imagínate un título, un título era casi imposible. Si fuera a día de hoy, nosotros estaríamos en la Champions, ¿no? Jugando, pero bueno, todavía no había estas normas, pero bueno. Pero bueno, oye, quedaré ahí con la experiencia, y ¿cómo se adaptarás al juego de Imanol, al juego de España, donde no es un juego tan alegre como venía, como se venía de Brasil, un juego más certificado, más de estrategias, que no me salía la palabra, ¿cómo se adapta a la esa? Es complicado, tío, es complicado, a priori me ha costado un montón, porque claro, he llegado desde Brasil, no conocía el club, no conocía la filosofía, no conocía el idioma, ¿no? Entonces tenía todo costa arriba. La defensa aquí en Brasil defendía más con cambios, en zona, y aquí es defensa individual hasta, vamos, hasta la portería. Entonces eso me ha costado mucho, era un jugador muy agresivo, de siempre estar metiendo el pie en el balón, siempre, siempre, y a priori me ha costado eso, ¿sabes? Porque venía de Brasil a toda, a toda hostia, y Manu, y Manu, y Manu con su, ¿no? Porque es un grandísimo entrenador, supo, ¿no? Mezclar esa agresividad con, mira, hay que tener más paciencia, porque aquí no es como Brasil y tal, y eso cuesta, cuesta, la gente que llega aquí de otros equipos, cuesta, la primera temporada, es duro, es duro, porque nosotros ya tenemos ya... Claro, ya tienes algo mecanizado de cómo jugar, y de repente ves otro diferente, y dices, hostia. Aquí es un poco más complicado, pero claro, sobre todo el entrenamiento, el entrenamiento de Manu es muy específico, siempre muy directo, ¿sabes? No tenemos muchísimas cosas, pero las cosas que tenemos son muy claras, entonces, siempre llegan los chavales, que hay que ganar opuestas, entrenando más que nosotros, ¿no? Que llevamos mucho tiempo, ¿sabes? Y los chavales poco a poco van entrando, y se van dando cuenta que es eso, ¿sabes? Fijar en los más experientes, y ya está, como hice yo, me fijaba en la gente como SBR, como, ¿sabes? Como Dani Fernández, en su época que estuvo aquí también, entonces, Uge, y poco a poco fui aprendiendo, ¿sabes? Pero cuesta, cuesta, jugar en el Xota, cuesta, encima por la defensa individual, porque... Hay que echarle más... Sí, es complicado. Y, hostia, la verdad que tú, en la posición de cierre, aunque a veces se ponían ala, Javi Seaberry tuvo que darte una masterclass. Ahí... Sí, 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 Javi, para todos, es un ejemplo, vamos, dentro y fuera de la pista, pero, no le conocía, le conocí después, ¿no? cuando hablé a España, y es increíble, táticamente muy bueno, técnicamente, vamos, es que es... Pero táticamente es muy listo, ¿sabes? Es un jugador que es fácil de jugar con él, ¿sabes? Es muy fácil, es muy simple, pero es eso, es muy objetivo, ¿sabes? Entonces, me daba clase todos los días, y... No solo a mí, pero... ¿sabes? Teníamos, todos, teníamos muchísimo respeto hacia él, y el tío era el más que, el que entrenaba más, el que llegaba pronto, es que, ¿sabes? Era un jugador, así, 10, 10, y nos ha enseñado muchísimo, muchísimo. Claro, no es, no es por tontería que ha jugado hasta los 40, ¿no? Claro, hombre. Es por algo, ¿no? Pocos, pocos llegan, y jugando a un nivel, porque creo, la última temporada... no, jugando a un nivel altísimo, o sea, no que ya estaba dando pena, no, 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 que estaba jugando a un nivel altísimo. Esto, cabrón, el viejo este, cabrón, ahí, o sea, te toca, como falles, te toca apretar el culo, porque... Los elementos de resistencia, de carrera larga, él es siempre primero, siempre, siempre ahí con Roberto, ¿no? Con Roberto Martí, pero siempre, siempre, yo decía, pero este tío, ¿qué le pasa? ¿Qué toma este? Sí, 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 eso sí. Increíble, y bueno, de un Sota, diez temporadas que lo dijiste antes, casi 300 partidos, ¿cómo se vive? Hostia, no, más de 300 partidos, creo que los ha superado, hostia, que se siente al mirar atrás, hostia, soy historia de Sota, porque es que es verdad, que toda la oleada moderna, de fútbol sala, te asocia, la imagen de Arasi, con la camiseta verde de Sota. Sí, sí, muy orgulloso, ¿no? De pertenencia a esta familia, ¿no? A este grupo maravilloso, porque, como dije antes, no es fácil jugar aquí, es complicado, no, digo por el tema tático, ¿no? Por la filosofía del club, tienes que entender la filosofía del club, entonces me siento muy orgulloso, ¿no? De vivir todo, todos estos años, ¿no? Son diez años, con esta camiseta, y muchos años felices, otros no tanto, ¿no? Porque hay momentos también que hemos pasado mal, que hemos pasado mal, pero hay momentos también muy felices, muy, que hemos pasado momentos increíbles, inovidables, ¿no? Porque es así, pero estoy muy orgulloso de mi paso por aquí, yo creo que he dado todo, siempre he dado todo, y ojalá podamos terminar la liga para seguir igual y terminar con el broche de oro, ¿no? Porque, pero estoy muy orgulloso de pasar estos diez años en este equipo y aprender muchísimas cosas con ellos. ¿Te falta la espinita de irte de sota sin ningún título, aunque no sea la liga, igual es la Copa del Rey, que también estuvisteis muy cerca? Sí, 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 la verdad que sí. Porque tienes tanto campeonatos en Brasil, como la liga de Azerbaiyán, que hablaremos luego. Sí, sí, pues sí, la verdad que sí, sobre todo, sobre todo la Copa del Rey, que empezamos bien el partido, empezamos a ganar 2-0, y luego nos han remontado, pero me voy, me voy con esta espinita, ¿sabes? Podría haber pasado, o al menos jugado una final más, en la Copa de Ciudad Real también, que estuvimos a la puerta de jugar la final contra Inter. Que se echó el posto. Sí, entonces, he hablado con Manu varias veces de eso, le dije que es una pena, nosotros no hemos llegado a una final, con el equipo que teníamos, con el bloque que teníamos y tal, pero bueno, es lo que hay, el deporte es así, hay otros equipos con muchísimo más presupuesto que nosotros, o sea, nosotros hemos hecho lo que hemos podido, y yo creo que tenemos que quedar con eso, que hemos dado todo, y es lo que hay. Que al final es el mejor título, el saber que te has vaciado, y que bueno, por una circunstancia u otra, ¿otro ha sido mejor o ha tenido más suerte? Sí, sí, tengo la suerte que, que toda vez que salgo a la calle, en Pamplona, la gente me trata con muchísimo cariño, muchísimo respeto, me para mucha gente por la calle, para sacar fotos, o solo para ese aupaxota, y arasa, no sé qué, entonces para mí también eso es un título personal, ¿sabes? Porque, joder, no es fácil, porque aunque no somos un equipo mediano, ¿sabes? Y que, y soy de, tengo, soy de otro país, soy brasileño, y que la gente me tenga tantísimo cariño, como me tiene aquí, entonces para mí también eso es un título personal, pero claro, me falta el título colectivo con el equipo. Pero bueno, pero bueno, sí, sí, la verdad que a todo el mundo, independientemente, sea de Interpozzo, es un poco de Sota, y creo que todos estamos de acuerdo, que a Sota le falta un título, que es tu, joder, que le falta eso, y a ver, bueno, que en un futuro lo pueda conseguir. Ojalá, ojalá, sí. Que no sea contra el equipo al que vayas, porque si no, hay que estar ahí peligrosa. Era complicado. Estuve ahí, corto. O cuando me retiro ya está. Ah, vale. Mejor. Pero ojalá lo consigo. Cuando estés con los cadetes de Sota, ya, y ahí. Eso es. Vale. Luego, claro, entre medias de esa, de esa etapa, no, espera, antes de otra pregunta que me acabo de acordar. Tú eres un cierre, pero es que eres un cierre goleador. Yo siempre pregunto a los cierres. Estoy siendo brasileño. A ver, ¿te gusta defender? Mira, yo soy goleador. Bueno, soy goleador, no, voy a bajar un poquito. Estoy metiendo muchos goles en las últimas temporadas, después que volví de Azerbaiyán, porque mi primera etapa en Sota, los máximos goles que he metido aquí fueron 12 en 2009 y 2010, el año que hemos llegado a la final. Sí, en la segunda temporada. Sí, pues las demás temporadas metía 5, o 6 goles, porque, claro, mi marcha hacia Kuwait y Azerbaiyán me hizo cambiar un poco también, porque ahí tienes que hacer un poco de todo, ¿sabes? porque si no, no vales. Es así. Entonces, claro, tenía que defender, tenía que atacar, tenía que movimentar, tenía que meter goles. Y entonces, eso me ha ayudado mucho a volver a Sota, porque dice, hostia, yo pude hacer eso en Azerbaiyán y Kuwait, pues, pude hacerlo aquí también, ¿sabes? Pude aportar un poquito más también ataque, y la verdad que me ha salido muy bien. No, desde luego. Sí, sí, me ha salido muy bien, y ahora muchas veces, hasta bromeo con los chavales, que me gusta más atacar que defender. Pero la pregunta, como cierre, ¿te gusta defender? O, y te tira ahí el ataque, aunque sabes que tu responsabilidad es el defender. No, me gusta, me gusta, disfruto, disfruto muchísimo, defendiendo, es algo que he hecho toda la vida, y, y claro, cuando tú, tú consigues defender, un jugador contrario, que, que no le ha ganado todo el partido, es, es la misma sensación que has metido un gol, no sé, yo tengo la sensación que cuando defiendo, un pivo que está, vamos, de, reventando contra toda la liga, y lo consigues parar, o sea, hostia, es que, eso da un, un placer, vamos, vamos, Sí, sí, disfruto, disfruto muchísimo. ¿Algún pivot que, que hubiese algún partido, que dices tú este, o sea, siempre, bueno, siempre hay posibilidad de que se te marche, luego que tú te anticipes, pero hay algún partido que recuerdes a un pivo, que dices, me ha sacado de quicio este tío, o sea, no, no he sido capaz de parar en ningún momento. Tío, es que ahora, no, sería, pero, Ferran es así, Ferran, no, no te puede dar por, mira, estoy, le estoy ganando la partida, estoy aquí como, sobrado y tal, porque, en un momento, te la lía, es así, es un, es un pivo completo, porque tú no sabes, no sabes a dónde va, sabes, tiene salida, tanto para la derecha, como para la izquierda, es muy fuerte, entonces, aunque esté todo el partido, tú, antecipando, ganando, gira, tú, sabes, tú no puedes dar por, por hecho, y sí que hubo partido que, que estaba haciendo de todo, y dices, tío, a dónde va, sabe, es muy complicado, y otro, también, que, que me puso, vamos, contra las cordas, fue Betón, es increíble, es que Betón, controlaba el balón de espada, y muchas veces, yo no veía dónde estaba el balón, sabes, porque era, era enorme, corpulento, sabes, entonces, son los dos pivos más complicados, con, con quien jugaba, o sea, contra, es que, Betón, por ejemplo, creo que tenía más calidad que Ferrar, pero es que Ferrar, una cosa que me flipa, es que se tiene el balón dos metros, que igual, y llega, y llega, sí, porque, porque es muy fuerte físicamente, entonces, el primero método, la arrancada de Ferrar, es muy buena, entonces, echa el balón hacia adelante, y su arrancada es tan potente, que te gana, sabes, medio, metro, sabes, eso que, que le hace la diferencia. Y es que el problema, no es que enganche un tiro mal, no, es que enganche un tiro a la escuadra, y el problema es ese, que luego, todo que tiraba, a puerta, entonces, tiene que, tiene que estar con él, 100%, todos los partidos, un momento que te despista, pues, te la colas, te la metes. Encima con la sonrisa, está el tío siempre. Nah, parece que está jugando con los niños, muchas veces, y tú, vamos, asfixiado, ¿no? De vez individual, a lo loco. Es que, aferrado, no sé, porque me imagino una guerra, ahí con una trayecta, y sonriendo, eh, ¿qué pasa? Y aquí, tranquilo. Vale, y ahora, a la pregunta, te marchas a, a Azerbaiyán, ¿qué te motiva a irte para allí? Bueno, a España, en su momento, es chota, ¿no? Por ejemplo, pasaba por momentos, como, muy complicados, ¿no? Entonces, el club, me había comunicado que, no podía seguir, porque no había pasta, no sé qué. Claro. Luego, me fui a jugar el torneo este, por allá, no sé qué, tenía ofertas de Hungría, tenía, ¿sabes? Pero, no me motivaba, no sé, me gustaba más la, la idea de, de un equipo nuevo, intentar jugar, ser campeón, intentar jugar la Champions. Eso que me motivaba, ¿sabes? Ya que voy a un país así, tal, con la liga, ¿no? Más floja, intentaré que el equipo sea campeón, y, y la temporada siguiente, jugar la Champions, que era lo que quería. Y, y fue así, y fue así, menos mal. ¿Y qué te motivaba luego volver a Sota otra vez? Pues, es que, echaba de menos también, competir así, ¿sabes? En, en alto nivel, aunque ahí, aunque ahí, también competíamos, ahí era una competición más, más complicada, porque ahí, si no estás bien o tal, te echan, te echan así por la cara, y ya está, ¿sabes? Para tu casa. Sí, sí, hubo, hubo gente que ha llegado, por ejemplo, por la mañana a entrenar, por la tarde, ya estaba marchando a su casa, ¿sabes? Porque la gente ahí, está loca, está loca. Qué, hostia, está gente de... Sí. Y, echaba de menos, jugaba en la Liga Espanola, claro, veía los partidos, por la televisión, o la Copa y tal, y eso me ponía cachondo. Y, y, mi equipo en Azerbaiján también, que hemos sido campeón, tuvo problemas económicos ahí, el presidente ahí de la cárcel, no sé qué, vamos, una movila. Yo ya estaba un poco cansado de eso, entonces, hablé con Emanuel, y Emanuel me ha engañado, y he vuelto. Sí, 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 me ha engañado, y estoy aquí hasta hoy. Bueno, bueno, nosotros te echábamos de menos por aquí, hiciste bien. Si yo, Sergio, te traigo de las orejas, digo, tú vienes para qué, te voy a buscar a Azerbaiján, Yo siempre digo que estuve, estuve en el extranjero, de vacaciones, dos años, de vacaciones, conocí en el mundo y tal, y luego he vuelto al trabajo. He vuelto ahí, echabas de menos los sanfermines, a ver, no me voy a perder otro año más. Sí, 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 sí. Me lastima, a ver, firmamos antes de los sanfermines y... No, de hecho, de hecho, hablé con Emanuel, me dijo, ¿qué? Y yo, pues vale, vuelvo al equipo y tal, y me dijo, pues, no te envío un contrato o nada, te confío en la palabra y ya está. Yo, no, no, no hace falta. Y resulta que después de días, me han hecho una oferta para volver a Azerbaiján, vamos, el triple que cobraba, y dije que no, que ya tenía palabra con Juan Xota. Así que he hecho lo mejor, que era volver a España y disfrutar. Perfecto, pues a eso de nosotros te lo agradecemos, porque tú eres un poquillo samba brasileña y eso, un poco de alegría en un fútbol que cada vez está más certificado, se agradece mucho. Sí, sí, sí. Vale, una cosa que te quería preguntar yo, es jugar en la selección de Brasil es muy, muy complicado, es casi imposible muchas veces. ¿Te planteaste jugar con otra selección? Porque yo de esto no sé si has llegado a jugar con otra selección, o te lo habías planteado, o dijiste, o con Brasil. Sí, sí, volviendo a la pregunta anterior que dijiste, ¿no? Que lo que me motivaba, también me motivaba eso, de ir a Azerbaiján, y como ahí siempre he tenido histórico, ya sé muchos pasaportes brasileños y tal, uno de mis objetivos era jugar, ¿no? Tener el pasaporte azerí y jugar con la selección de Azerbaiján. Pero, claro, fui al equipo del presidente, fui al equipo contrario, ¿sabes? El equipo... Sí. Y muchas veces ser un cabrón jugando, y eso, muchas veces no le gusta a la gente. Yo creo que no solo por eso, y quizás no le gustaba, pero sí que uno de mis objetivos era ese, jugar con la selección de Azerbaiján, no ha sido posible, pero tampoco he dado tantas voltas, ¿sabes? Con eso, me ha dado igual. Que no es algo que te quita el sueño, vamos. No, 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 para nada, para nada. Sí que a priori mi objetivo era ese, ¿no? Porque, claro, te hace ilusión, ¿no? Jugar un campeonato europeo, un campeonato mundial, lo que sea, no ha sido posible, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Sin problema. Ya, porque siempre tuve el gran sueño de ir con la selección brasileña, pero claro, es muy complicado, siempre he tenido muchísimos jugadores, y entonces, era un reto también personal, no ha sido posible, pero bueno, no pasa nada, da igual. soy feliz, así, lo más importante. Pues sí, para que no lo vamos a engañar. Sí, sí, sí. Luego, este año, en Sota, bueno, en Sota, habéis visto dos episodios un poco así vergonzosos con racismo, uno lo protagonizaste tú y otro Viño. ¿Cómo lo llevaste cuando no te tocó hacer a ti, si no fue Viño en Valdepeñas cuando lo llamaron mono? ¿Cómo lo llevaste tú ese gesto de decir, hostia, qué feo esto, un compañero mío, no sé cómo lo llevaste por dentro? Tanto que a Viño se le apoyaría, evidentemente. Sí, sí, en el caso de Viño, para mí fue un poco más complicado, y es complicado opinar, porque, no porque me da miedo mojarme, nada, porque yo no estuve ahí, estaba lesionado, o sancionado, o algo así, y no estuve. Pero me ha dado muchísima rabia, porque claro, mis compañeros han dicho que sí, y mucha gente dijo que no, que era mentira de Viño, que no sé qué, no sé cuánto. Y, incluso yo salteé a las redes también, para comentar, y hubo mucha gente que dijo, pero tú no estabas, y es verdad, yo no estuve ahí, no estuve. Entonces, me ha dado un poquito de rabia, porque no estuve ahí para defenderles, ¿sabes? Entonces, tampoco pude opinar, pero confío en lo que me han dicho mis compañeros, que sí que ha pasado, que sí que ha pasado. A mí me lo reconocieron, me dijeron, no, no, no fue todo, no pude generalizar, ¿no? No, no, no. Pero sí que ha pasado, y eso me ha dejado muy triste, muy triste, porque, ostras, no sé, no sé qué lleva la gente a hacer eso, en mi caso igual. Claro. Es muy raro, porque, aunque sea derby, aunque sea lo que sea, un tío no puede hacer lo que ha hecho, ¿no? Con tanta rabia, con tanto, no sé, se veía en el vídeo, en mi caso, ¿no? Se veía en el vídeo, como expresaba, ¿no? Con rabia, con... Parecía que yo había hecho daño a su familia. Es verdad. Es que, pero todo, una cosa que me sorprendió es que, en el vídeo, parecía como que tú, en un principio, no te dabas cuenta, de repente saltó un martirio, ostras, ¿qué ha pasado? He escuchado algo, porque, claro, he escuchado algo, estaba lo mío, ¿no? Porque estaba pasando muchas cosas a lo personal, ¿no? Con el fallecimiento de mi padre, el segundo partido, ¿no? Que después de eso, y, claro, estaba pasando muchas cosas por mi cabeza. He escuchado algo, lo he mirado, pero, he ido a lo mío. Pero cuando he visto que Roberto ha ido por él, pues, entonces, me he dado cuenta que, quiero lo que habías escuchado. Sí, ¿sabes? Entonces, me pareció muy feo, me pareció muy feo, y, menos mal que ha salido por la tele, porque si no, iba a ser nuestra palabra, como ha pasado con un niño, contra, a de ellos, ¿sabes? Menos mal que ha pasado eso, y, y, que ha sido una persona también, una persona, nada más, porque siempre que vamos ahí, hay, no, la rivalidad y tal, pero, siempre con mucho respeto, nunca hubo ningún problema, ¿sabes? y, South West. Mola, el pique sana de, ah, te voy a ganar, no, te voy a ganar yo a ti, eso está bien. Siempre, siempre hubo. Sobrepasar la cosa, yo que sé, yo puedo, puedo llegar a entender, que digan, ahora es feo, yo que sé, bueno, para ver si te estabiliza un poco, pero ya llegaron unos límites, sobre todo ya sabiendo, cómo había pasado lo de Viño, que a mí me confirmó gente, que no había sido toda la afición, pero que había cuatro, que lo habían escuchado, me lo escribieron a mí, pero, pues mira, yo lo siento, pero, esos cuatro, que se vayan a otro deporte, o que se vayan a tomar por saco. Lo que más me ha dolido también, en mi caso, fue que el cliente decía, como, ah, que, porque hubo una jugada en la primera parte, que yo hice una falta a pasos, que ha sido sin querer, que fui a intentar agarrarle, he perdido la pasada, y le he pisado sin querer, de hecho, le he pedido desculpas en un momento, y tal, y la gente decía, ah, pero la entrada de Aral, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? que en el momento que mete el gol, se encara con uno de los aficionados, mentira, tío, es que, ¿sabes? Eso que me da más rabia, que la gente intenta justificar algo, que no se puede justificar, con otra acción. Claro, claro, no, hay toda la razón, es que, aparte de una falta, faltas, tío, ahí en todos lados, y faltas, la falta, la falta, la falta ha sido dura, pero no con la intención de hacerle daño, ni nada, que me he perdido la pasada, y le he pisado sin querer, ¿sabes? Y justo era el tobillo, que tenía mal, y luego me sentí fatal, porque, claro, el chaval no pudo jugar más, ¿sabes? Eso me ha dolido también, pero eso, que gente que intenta justificar algo, con otra cosa, eso no todos, porque hubo gente de ahí, que me ha escrito, me ha enviado ánimos, apoyo, mensajes súper bonitos, incluso jugadores de ahí también, o sea, entonces, me quedo con esas cosas, ¿sabes? Con la gente de ahí, que está en contra de eso, ¿no? Y con jugadores también, que muchísima gente me ha enviado mensaje, dándome ánimo, apoyo, y entonces, yo creo que lo más importante es eso. Y ver que, con tu capitana, vamos, al fin del mundo, porque... Este está muerto conmigo, y con todos, vamos, siempre, siempre, de cómo asaltado y tal, y... Porque será así, pero... Va... Es nada, hay muchos niños, es muy, ¿sabes? Muy apasionado y tal, y la verdad que sí, la verdad que, con Palote, ¿no? Con Roberto, se puede contar, vamos, todos los momentos, es un tío increíble, ha... ha recibido ahí, la capitania de CBR, ¿no? y está... Esteveri ha dejado el listón aquí, y Palote va a este camino, va igual. Sí, sí, sí. Esteveri hubiese reaccionado, probablemente igual. Sí, sí, yo no tengo duda, porque Javi también es muy apasionado, muy, ¿sabes? De saltar, y... Si Javi estuviera, iba a pasar igual, tanto en mi caso, como lo de Villa, porque en Valdepeñas también, Roberto ha intentado parar el partido, pero los árbitros, no, no han querido, ¿sabes? Bueno, la verdad que una cosa que me gusta, por ejemplo, he comentado de Javi S. que es muy pasional, que no sé si lo será Roberto Martí, pero es que, por ejemplo, a Javi S. lo veías dentro de la pista, y fuera de la pista es otra persona, completamente diferente, en plan, dentro de la pista es muy serio, muy serio, y fuera ya es un cachondo, que está siempre de risas, y que me hace mucha gracia, porque claro, tú, a ti se te ve dentro de la pista, y se te ve también ahí, un poco cachondo, dentro de la pista, dentro de la tensión, ¿sabes? Pero bueno, que es una cosa que me apetecía comentar, y luego, la última vez de esta parte, he leído por ahí, que claro, bueno, ahora tú te marchas a un nuevo equipo, que vas a buscar equipo, y que la última opción que tienes, era Brasil, o sea, que lo último era volver a Brasil, vas, o sea, sé que te vas a centrar en España, pero si te pica, te picaría el gusanillo de probar fuera? Muy difícil, es difícil, porque, sí, es complicado, porque, también con la edad que tengo, ¿sabes? Los proyectos que tengo de vida, ¿sabes? Es muy complicado, cuando dije eso, que la última opción sería Brasil, también sería por eso, es que Brasil juega, mucho, ¿sabes? Dos, tres partidas a la semana, y claro, para mí, eso es, el día de hoy es inviable, es que imposible, ¿sabes? A mí me cuesta jugar una vez a la semana, imagínate, dos, tres partidos, es que es complicado, y ir al extranjero tenía que ser algo muy, muy bueno, muy bueno, o sea, tampoco estoy, ¿sabes? Detrás de, como loco, detrás de dinero y tal, no sé qué, no es eso que quiero, ahora estoy buscando más una estabilidad, de cara al futuro, ¿sabes? Vale, ah, bueno, entonces Rusia, que juegan dos partidos en el mismo fin de semana, son 25 minutos, cada parte, eso ya la descartamos. Es complicado, encima es eso, 25 minutos por, es complicado, es complicado. Por 10 minutos, se notan, ¿eh? Sí, 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 se nota, es complicado, pero bueno, no se puede decir que nunca, ¿no? Lo haré, pero claro, para mí, para lo que pienso, ¿no? para mi vida, tanto, ¿no? A corto plazo, como a largo plazo, no me planteo salir de España, ¿no? Vale, bueno, como digo yo, nunca digas, de esta agua no beberé, y Julio Iglesias no es mi padre, así que, yo desde aquí, bueno, ojalá te quedes en España, que te podamos seguir viendo, por los campos, y disfrutando, claro, joder. Claro, y bueno, vamos a pasar a la parte del ping-pong, ¿vale? Venga, empezamos, ¿vale? Xbox o Play? Play. Android o Apple? Apple. Instagram o Twitter? Instagram. Prensa digital o en papel? Digital. HBO o Netflix? Netflix. La resistencia o la vida moderna? La resistencia. ¿Berto o Buena Fuente? Buena Fuente. ¿Mascota, sí o no? Sí, sí, sí. ¿Perros o gatos? Me va a poner un compromiso con la parienta, vamos, perros. Ponemos un pitidito aquí para que no lo escuche ella y ya está. Perros, sí. ¿Café o té? Té. ¿Vino o cerveza? Cerveza. ¿Pizza o hamburguesa? Qué cabrón eres. Hamburguesa. Hamburguesa. Y me han dicho por ahí que te gusta un poquillo Burger King y tal. Pobre, poquito, poquito, nada más. Dejámoslos ahí. La pizza con o sin piña. Sí. Sin piña, vale. La tortilla con o sin cebolla. Con, da igual. Vale. ¿Chocolate negro o blanco? Blanco. ¿Desayuno dulce o salado? Salado. ¿Caramelos o chicles? Chicles. ¿Comer en casa o en restaurante? En casa. ¿Ketchup o mayonesa? Ketchup. ¿Frío o calor? Calor. ¿Invierno o verano? Verano, verano. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Ciudad o campo? Ciudad. ¿Mar o piscina? Mar. Bueno, está la suerte del mundo. ¿El tatuaje sí o no? Sí, aunque ya he dejado. Sí, aunque ya he dejado. No había otra opción. ¿Camisa o camiseta? Camisa. ¿Corbata o pajarita? Corbata. ¿Madrugar o dormir la mañana? Dormir la mañana. ¿Drama o comedia? Drama. ¿Eres más de ver series o ver películas? Películas. ¿Superman o Batman? Superman. ¿Visitar o que te hagan visitas? Que me hagan visitas. ¿Hablar o esperar a que te hablen? Fuf, hablar. Habla. ¿Optimista o pesimista? Optimista. ¿Cantar o bailar? Los dos. Joder. Ya te lo han dicho, sí, ni en Martel, que hay mucha diferencia en el vestuario. Baila, baila. ¿Pegarte una ducha o darte un buen baño? Pegarme una ducha. ¿Tren o autobús? Tren. ¿Avión o barco? Avión. ¿Asiento de pasillo o ventanilla? Pasillo. ¿Coche o moto? Coche. ¿Piloto o copiloto? Piloto. La última idea, ¿hay mucha picaña por el piso de Arasa o no? Se ha cortado, perdón. ¿Mucha picaña? Se ha cortado. Que si hay mucha picaña en el piso de Arasa o no. ¿Qué va, tío? En Pamplona no hay, tío. Hecho de menos eso. Complicado. Está buenísimo. Complicado. Hecho de menos. Lo probé yo con... Era como unos polvos que parecían ajo en polvo. No era polvo, no sé cómo se llama la bolsa. Sé que era amarilla, pero joder. En Pamplona no hay. Hay en Barcelona, Madrid y tal, pero aquí para comprar no hay. Una lástima. Gracias. 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 Gracias.